Muy bien, bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar hoy día en esta reunión, en esta sesión para conversar, para compartir el tema que habíamos acordado, que es la gestión del desempeño para impulsar resultados del negocio. Yo soy Luis del Castillo, soy el director de Talento y Cultura de Belcorp. Hoy día lo que vamos a compartir es más que todo un tema más teórico, con un poco de práctica, así es que todas sus preguntas y consultas que quieran hacer, encantado, digamos, de contestarles, de ir conversando, así es que les pido, digamos, interrumpirme, si fuera en algún punto, algo que quieran profundizar o quieran consultar, ¿sí? Así es que, sin más preámbulo, arranco con la sesión y comenzamos. Muy bien, ¿qué significa esto de la gestión del desempeño para impulsar resultados del negocio? Y esto es uno de los procesos que compartía la semana pasada también con un grupo de chicos de la universidad y es el proceso clave dentro de los procesos de talento que tiene una organización. Desde mi perspectiva es la columna vertebral de toda la gestión del talento que uno puede acordar o definir dentro de una compañía. Así es que sobre este paso bien importante de gestión dentro de una empresa es el que vamos a conversar hoy día. ¿Qué quisiera, digamos, que vayan ustedes pensando? Va a ser un poco difícil la dinámica de poder resolver algunas preguntas, pero sí me gustaría que piensen en qué quiero lograr con estas sesiones. Son tres sesiones que vamos a tener y qué tendría que darse o qué tendría que ocurrir o qué información deberían recibir para que estas tres sesiones superen sus expectativas. Así es que me gustaría, digamos, que lo anoten, que durante el en el chat me vayan anotando qué es lo que quieren lograr o qué esperan lograr con estas tres sesiones y qué tendría que ocurrir para que estas tres sesiones superen sus expectativas. Así es que los invito a que vayan anotando durante esta primera sesión estas dos respuestas. Sí, me ayudaría mucho a reenfocar algunos de los puntos que les estaría compartiendo. También añadir algunos otros temas que capaz ustedes tienen interés de saber y escuchar, ¿no? Y que al final estas tres sesiones sean que curan sus expectativas y el interés que tienen y la inversión que están haciendo en estas aproximadamente cuatro horas y media, casi cinco, que vamos a estar estos tres días, ¿sí? Entonces, iniciando esto, les comparto qué es lo que vamos a ver en estos tres días. Hoy día, ¿qué vamos a ver? Les voy a compartir un poco para dar un contexto cómo entra la gestión del desempeño, entró en todos los procesos de gestión del talento. Entonces, cómo hoy día la gestión del talento se ha convertido en un valor estratégico en cualquier tipo de organización. Cómo ha evolucionado el área de gestión del talento, de la gestión de personas, de los recursos humanos, como lo querramos llamar, y cómo ha ido transformándose en los últimos 20 años, 20, 30 años, ¿no? Y luego vamos a entrar a profundizar ya en la gestión del desempeño y cómo funciona. Así es que esto es lo que vamos a tener el día uno. El día dos, ¿qué vamos a hacer? El próximo sábado, conocer el proceso de la gestión del desempeño con mucho más detalle, profundizando en cada paso que tiene la gestión del desempeño, cómo se integra con otros procesos de talento y el valor que tiene, el mirarlo de una forma holística. Vamos a ver cómo ahí se da el impacto en el negocio y cómo se evidencia el trabajar procesos de este tipo, si tiene un valor en el resultado del negocio y cuando hablo de resultados estoy hablando de venta, de utilidad, de crecimiento, de disminución de costos, etcétera. Y el día tres vamos a hablar de cómo implementar un proceso de gestión de desempeño, qué se tiene que hacer, cómo me organizo, por dónde comienzo. Y vamos a terminar ya con hacia dónde está apuntando la gestión del desempeño, cuál es el futuro, qué es lo que hoy día se está hablando sobre el siguiente step, siguiente paso de la gestión del desempeño. Así que bueno, esos son los, el contenido de los tres días. Espero que cubra las expectativas de ustedes y si no, me lo van escribiendo en el, en el, en sus comentarios para ir afinando o incluyendo o cambiando algunos puntos, ¿sí? Lo primero que quería, digamos, como para comenzar y y un poco, como les comento, ir, ir entrando, digamos, en, en contexto, es que nos imaginamos qué hace el área de recursos humanos, ¿no? ¿Para qué existe el área de recursos humanos? ¿Qué les parece si, 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 si nos tomamos unos dos, tres minutos y lo primero que, que crean que hace un área de recursos humanos, lo pongan ahí en el chat. No espero que hayan más de, espero que hayan los 26 o, o, o más, que ya hoy día está, digamos, dentro del, de la línea, 29, pero bueno, los primeros que comenten algo, ¿qué se imaginan qué hace el área de recursos humanos? Ayúdenme un poco para ir comenzando y así a comenzar a tener un poco más de interacción con ustedes. Ok, selección de personal, contrata el personal de trabajo, evalúa el desempeño, ayuda a sus empleados a desenvolverse en su trabajo, motivación laboral. ¿Qué más? Una más. Y ahí, entramos, eh, todo lo que han puesto es, es correcto, eso es lo que hace el área de recursos humanos, pero lo que quiero, digamos, llevarlos es cómo ampliamos nuestro alcance, no solamente a contratar el personal, no solamente a evaluar el desempeño, eh, no solamente ayudar a que los empleados se desenvuelvan mejor en su trabajo, a generar motivación al personal, van a darse, espero, digamos, que con estas tres sesiones puedan ustedes, eh, ver la forma en que un área de recursos humanos o gestión humana, o talento, puede realmente generar un impacto y generar, eh, una, un aporte, no solamente en estos procesos, sino desde el cómo podemos ayudar que el negocio dé resultado. Y para el negocio que dé resultados es venta, utilidad y costos. Y eso ocurre en cualquier negocio. Un negocio grande, mediano o muy pequeño. Para alguien que tiene una bodega, tiene una tienda, un restaurante pequeño. Ese negocio existe solamente, no solamente, hay muchas reales, pero para, para simplificar el ejemplo, existe por tres condiciones claves. Una, tiene que tener ventas, quiere decir, tiene que tener clientes. Dos, tiene que tener costos que permitan cubrir todos sus gastos. Y para quien hace la inversión y hace todo el esfuerzo por tener ese negocio, tiene que tener una utilidad. Entonces, cómo desde el área de recursos humanos podemos ayudar a esa persona, a ese, eh, pequeño empresario, micro empresario, mediano empresario o, o, o empresario de grande, de, de, de una empresa grande, cómo le ayudamos a incrementar las ventas, a disminuir los costos y a incrementar la rentabilidad. Si incrementa la rentabilidad, ese negocio puede crecer, ¿no? Puede ampliarse, puede, digamos, extenderse en otras sucursales, ¿no? Eh, puede contratar a más personas porque lo requiere, porque el negocio está creciendo. Puede mejorar los salarios de sus colaboradores, puede ofrecerles mejores condiciones de trabajo, más de las, de las que la ley y las que nos corresponde, como todos empleadores debemos tener, ¿no? Entonces, es como desde, desde esa mirada, el área de recursos humanos genera y aporta valor, capacita, digamos, y, y, y se van a dar cuenta que muchos de los puntos que ustedes han anotado no es responsabilidad directa del área de recursos humanos. Es responsabilidad directa del jefe de esa persona, del líder de esa persona, ¿no? De la persona que está a cargo de esa función, de esa responsabilidad, no del área de recursos humanos necesariamente. Y vamos a ir viendo cómo nos conectamos con las áreas de negocio. Entonces, el primer punto, y van a ver con un par de láminas que les quiero compartir ahora, pero quiero que, 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 que vayan identificando bien dónde comenzamos a trabajar y a generar valor. Y es cómo ayudamos para que el negocio crezca y crecer, quiere decir, incremente sus ventas. Cómo trabajamos para que los costos se vayan, digamos, disminuyendo con eficiencias, mejoras o por automatizaciones. Hay una serie, digamos, de procesos que permiten ser, digamos, más productivos, ¿no? Y que esa combinación en mayores ventas, más eficientes, logre tener un negocio más rentable que le permita dar valor al accionista, al cliente, que es el rey, a los trabajadores, ¿no? Y a los proveedores. A todos, digamos, lo que hoy día llamamos stakeholders, ¿sí? Y esta es, eh, una primera, digamos, alineado con las que comento, es cómo la, la tendencia en la productividad en los ingresos de, de las empresas en los últimos 20 años, ¿no? Y cómo la productividad del trabajo se ha visto como más, eh, que tiene mayor impacto versus otro tipo de productividades. Por ejemplo, como la productividad del capital, quiere decir, de la inversión. Acá lo que muestra este gráfico es una, un gráfico viene, digamos, de un, de un estudio hecho por una compañía que se llama Compustat, digamos, que se ha hecho hasta el 2013. Creería que si lo actualizamos al 2021, esta curva en crecimiento de la productividad laboral debería ser, creo, hasta más, más empinada y con una curva que puede ser hasta un poco más, hasta un nivel exponencial, ¿no? Pero ahí lo que muestra es que casi es dos veces más importante la productividad laboral que la productividad del capital. Entonces, ¿dónde debería estar enfocando el esfuerzo y el, y el trabajo de los líderes del negocio? Y cuando hablo de líder del negocio, estoy hablando del gerente general, del dueño, la, del dueño de la compañía, o quien es responsable y finalmente ha hecho la inversión en el negocio, ¿no? Como primer punto, miren lo importante de la productividad laboral. Y productividad laboral, entrando a este punto, ¿qué significa? ¿Qué incluye la productividad laboral? Para lograr una productividad laboral, y hay una serie, digamos, de métricas, ustedes pueden investigar y mirar, pero la productividad laboral, digamos, tiene dos grandes combinaciones. Una combinación, o dos grandes variables, más que combinación, dos grandes variables. Uno es el querer y el otro es el poder. ¿Qué significa cada uno de estos dos elementos? El querer, y es uno de los puntos que ustedes lo mencionaron, es el que las personas y los trabajadores estén motivados, pero no motivados solamente a trabajar, ¿no? Motivados para dar lo mejor de sí. Motivados para mostrar su mejor forma, su mejor desempeño, es para mostrar lo mejor que pueden dar en el trabajo, su mejor versión. No suena a canción, pero es verdad, es su mejor versión, ¿sí? Eso es la primera dimensión, la de estar motivados, el querer. Y la siguiente dimensión es la del poder. ¿Qué es poder? Es la capacidad de hacer. Y esa capacidad se combina con experiencia y conocimiento. Lo que ustedes están haciendo hoy día en las aulas, digamos, bueno, en este momento, en forma virtual, en la universidad, es adquirir conocimiento, todavía no experiencia, pero adquirir conocimiento. Cuando entren a trabajar, lo que tienen que hacer es traducir ese conocimiento en resultado. Y ahí es donde ustedes tienen que demostrar, digamos, y dejar bien en alto, digamos, a la universidad, a su universidad, ciencias y humanidades. Porque en la medida que haya más profesionales de la universidad de ciencias y humanidades, desempeñándose exitosamente en cualquier tipo de compañía, pequeña, muy pequeña, mediana, digamos, lo que va a hacer es generar una muy buena imagen. Y lo que va a ocurrir es que los empleadores, los empresarios, van a querer contratar a más personas, a más egresados de la universidad de ciencias y humanidades. Así que la responsabilidad de ustedes es generar esa imagen, ¿no? Para que los que vengan después de ustedes ya comiencen a trabajar y a construir, a seguir construyendo la imagen de la universidad. Entonces, la segunda dimensión en esta productividad es el poder. Y ese poder es conocimiento y experiencia. La combinación perfecta es tener la motivación y tener el poder. Y ahí es donde comienza a darse esa productividad. Si uno de estas dos dimensiones no están en el máximo de su nivel, no se va a lograr la productividad que se espera. Si no hay la motivación y para la motivación podemos generar alguna conversación. No es parte de estas charlas, pero si tienen interés podemos en alguno de los momentos de estas tres sesiones hablar de temas de motivación. Hay mucha forma de motivar. No se requiere necesariamente dinero. Se requiere intención y para mí, siempre lo repito, genuino interés. Y la palabra importante acá es genuino, que amenazca. De ahí sale, digamos, la generación de acciones de parte de la empresa para generar motivación. Y la parte de conocimiento es las compañías, las compañías contratan profesionales porque ya reciben personas que tienen una preparación. Si las compañías tuvieran la obligación de entrenar y enseñar, no contratarían profesionales. Contratarían chicos recién egresados del colegio y les capacitaría para prepararlos en lo que necesitan puntualmente. Entonces, si hay un gran desafío ahí, una gran combinación. El reto que tienen ustedes y sus profesores, digamos, de lograr, digamos, generar en ustedes, incorporar en ustedes la mayor cantidad de conocimiento relacionado a la carrera que están estudiando y que sirva, digamos, de base para el momento que comiencen a trabajar. Y lo que tienen que hacer las compañías es complementar, es ampliar algunos conocimientos, complementar algunos conocimientos. Pero lo que no pueden hacer las compañías es suplir lo que uno debió haber aprendido en la universidad. Y eso es bien importante para alguien como yo que está trabajando en una compañía. Es imposible que una compañía supla lo que la universidad no dio. Lo que las compañías dan es complemento, incrementan, añaden más al conocimiento. Entonces, esa productividad son dos temas. Motivación, que es el querer, y el conocimiento y experiencia, que es el poder. Y esa combinación es la clave. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar en el proceso de gestión del desempeño de los dos temas. Motivación, querer y poder. ¿Sí? Más asociado a la gestión del desempeño. Otra más información para que ustedes tengan. Esto es The Garner. Es una compañía americana que lo que hace es investiga las mejores prácticas en todas las funciones a nivel del mundo. Entren a internet, a Google, busquen Garner y van a encontrar una cantidad de información de temas de gestión humana como de otras áreas. Las organizaciones necesitan incrementar su desempeño para lograr resultados. Ellos hicieron una investigación para identificar qué tanto los ejecutivos evidenciaban la importancia de, digamos, del desempeño de las personas para lograr resultados. Resultados, crecimiento en ventas, mejorar costos, lograr mayor rentabilidad. Hicieron y lo dieron en tres. Líderes ejecutivos, estamos hablando de los principales responsables del, digamos, del, de la empresa, los primeros niveles. Gerentes, estamos hablando de los líderes, jefes principalmente, y los líderes de recursos humanos. ¿Qué nos dice esto? Y es que en promedio, entre 20 y 25 por ciento, se requiere, digamos, de incremento del desempeño para lograr resultados. Entonces, los ejecutivos dicen que para lograr resultados requieren incrementar en un 20 por ciento el desempeño de las personas. Los jefes dicen que requieren, para lograr resultados requieren incrementar el desempeño de sus colaboradores, sus trabajadores, de sus equipos en 22 por ciento. Y los líderes de recursos humanos dicen que para incrementar los resultados de la compañía se requiere incrementar en 25 por ciento el desempeño de los trabajadores. Entonces, miren, digamos, la importancia que tiene desde el frente de la productividad del trabajo versus otro tipo, digamos, de, 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 digamos, de, digamos, de inversiones, de capital que pueden una compañía utilizar. Y esto, digamos, es desde el, qué tanto el trabajo de las personas y que esas personas permanentemente mejoren sus resultados, mejoren su desempeño. Miren el porcentaje que incrementa, digamos, el resultado. Incrementar un resultado de más de 20 por ciento es realmente bastante. Digamos, si ustedes que son estudiantes, ¿en cuánto crece el PBI de un país? El PBI de un país crece, ¿en cuánto? En los mejores momentos en el que estaba el Perú, crecíamos en promedio, ¿no? En seis por ciento el PBI, ¿no? Entre cinco y seis por ciento, en los mejores momentos, ¿no? Esperemos otra vez retomar esos crecimientos de cinco y seis por ciento. Pero seguramente han visto, digamos, en la época de pandemia, nuestro PBI fue negativo, ¿no? Entonces, miren, digamos, lo difícil que es crecer cuando se habla doble dígito. Doble dígito es a partir de diez. Si es un gran logro para un país crecer seis por ciento, las compañías crecen en función de lo que crece el país y aprovechan oportunidades. Entonces, una compañía que está creciendo, que está teniendo buenos resultados, normalmente crece por encima del PBI. Tampoco, digamos, puede ser dos o tres puntos porcentuales más. Entonces, imagínense, digamos, una compañía el año pasado que por lo menos creció un punto o decreció por lo menos menos dos o tres puntos de lo que creció el país, realmente fue un mérito. ¿Y un mérito de quién? Un mérito de cada uno de los trabajadores. Y ahí comenzamos a hablar de desempeño. Entonces, crecer veinte por ciento realmente es bastante, es un crecimiento grande. Entonces, miren el valor y el impacto que tiene el trabajar la productividad de los trabajadores y el trabajar la gestión del desempeño. Y para concluir, digamos, como contexto y con data, los gerentes generales, digamos, los CEO, como se llaman, identifican a la gestión del talento como el mayor desafío. Esta fue una encuesta del 2003. Les pido disculpas de no tener una información más actualizada. Esta es una lámina que utilizo siempre en varias de mis presentaciones. Para la siguiente voy a ver si les traigo más actualizada información, pero creería que no va a cambiar, va a ser muy similar. También esta es información de Garner, de un estudio que ellos hicieron que se llamó Executive Briefing del enero del 2014. Y de todos los, como las áreas o las funciones o retos que tenían en la organización, como capital humano, excelencia operacional, innovación, relacionamiento con el cliente, digamos, el riesgo económico, regulación, expansión global, digamos, marcas y reputación, sostenibilidad, ¿no? Entre todas esas definiciones, en esta encuesta, en donde participaron 729 gerentes generales, el talento o el capital humano quedó número uno. Entonces, miren la importancia, ¿no? Si hoy día un gerente general no ve al área de talento, al área de recursos humanos, como ve al de ventas, como ve al de marketing, como ve al de operaciones, como ve, digamos, al de finanzas, no está teniendo, digamos, la mirada estratégica completa para lograr el éxito en el negocio. Los resultados no se logran por medio de las máquinas, ni por medio de los procesos. Los resultados se logran por medio de las personas. Y eso es hoy día lo que ya creería yo que la mayoría, digamos, de los gerentes generales lo tienen claro. Para los que hoy día están llevando un curso de recursos humanos, que sé que son varios de los que están acá con nosotros, o tienen el interés de, digamos, de estar en un área de recursos humanos, les digo, digamos, que tienen, digamos, todas las áreas son igual de buenas. Pero el estar en el área de recursos humanos es un área, digamos, en donde hay un desafío muy grande y un reto bien importante. Así es que, nada, es invitarlos, digamos, a que vean, digamos, que vean el área de recursos humanos también como una posibilidad dentro de sus opciones, digamos, de desarrollo dentro de una organización. Y realmente es divertido, igual como otras funciones. Otro frente. Y esto es al contrario. Una mala gestión del talento es una barrera en la ejecución de la estrategia. Y le hicieron una pregunta, digamos, a los ejecutivos. Ahora decían, no solamente CEO, sino primer nivel de la compañía. Y acá la pregunta era, ¿ha ocurrido algo de lo siguiente en su empresa en los últimos 18 meses como resultado de las deficiencias en la gestión del talento? ¿Sí? Entonces, miren todos los, digamos, dimensiones del negocio que se vieron afectados por una mala gestión de personas. No lograr resultados de negocios, 43% por una mala gestión del negocio. ¿No? Disminuir la capacidad de innovación de la compañía, 40% por no tener, ¿no? Debido a la deficiencia en la gestión del talento. No lograr el crecimiento definido en el presupuesto, 39%, ¿no? No lograr, digamos, las iniciativas estratégicas, los principales proyectos, 37%, ¿no? Reducir la competitividad de la organización, 27%, ¿no? Entonces, miren, digamos, el impacto de no gestionar adecuadamente, no tener profesionales preparados, entrenados y con buenos conocimientos en el área de recursos humanos. Entonces, el área de recursos humanos no es para, no es, no es, no es el área, digamos, en donde tiene menos perfil, digamos, o menos expectativa que tiene el de mar, que tiene el de venta, no, es igual de exigente. Y bueno, capaz yo estoy sesgado, pero yo diría hasta más exigente. Deberíamos ser quienes desean entrar a un área de recursos humanos. Entonces, miren, este contexto que les pongo, el tema de la productividad laboral, la importancia de la gestión del desempeño y la relevancia que tiene para los líderes del negocio una buena gestión de personas, ¿sí? Así es que, habiendo dicho eso, ¿cuál es el futuro de la serie de recursos humanos? Acá abro, digamos, un minuto, digamos, y si alguien tiene alguna pregunta, alguna, sí, una pregunta que quiera hacerme, abro este minuto como para que me lo haga, digamos, algún comentario también, digamos, como para generar también la conversación. Sí, buenas noches. Quisiera hacer una consulta. En el caso suyo, con la experiencia que tiene en Belcor, ¿cuáles son los principales problemas que se presentan en el área de recursos humanos? Ok. A ver, gracias por la pregunta, Jonathan. Yo lo plantearía, y más que problemas, porque todas las áreas siempre tienen, digamos, hay cosas que resolver, yo lo planteé, yo lo, me permitiría tomarlo más como, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? Y por eso lo traje a este punto, y por eso quise hacer esta introducción en este momento, y es que el principal, cuando el gerente general viene y conversa con nosotros, ¿cuál es la preocupación del gerente general? No lograr las ventas que se comprometió con el accionista, que no se, digamos, que la organización no tenga, digamos, la capacidad para lograr esos resultados, y todas esas dos grandes preocupaciones que tiene el gerente general se relacionan con personas, con los trabajadores. Entonces, ahí vienen, cuando, ¿cuál es nuestro principal problema? Es cómo trabajamos con los líderes para poder hacer con ellos, lograr con ellos, que los trabajadores logren el máximo de su potencial, que el aporte permita que la compañía logre sus resultados, resultados que van a permitir, como decía al inicio, beneficiar a todos los stakeholders, ¿no? Entonces, creo que esos son los principales problemas que tenemos, fuera, digamos, de la parte operativa, siempre va a haber un tema, digamos, de la parte operacional de recursos humanos, hay normatividad que va actualizando, o sea, hay reglas que se van, digamos, adecuando, y es algo que uno tiene que estar pendiente, pero eso es algo que uno tiene que gestionar, dentro del área de gestión humana o en cualquier otra función. Por eso lo planteo más desde esa perspectiva. Y ahí es donde el profesional de recursos humanos, desde mi perspectiva, es un profesional que tiene que tener una, digamos, una preparación más holística, más de negocio, más desde esa mirada de entender cómo el resultado del negocio se conecta con trabajadores y cómo desde nuestro rol ayudamos a que los trabajadores logren sus resultados y el negocio dé resultados. Entonces, ese es, desde mi perspectiva, digamos, Jonathan, el problema. Los problemas que, por lo menos en mi caso, a veces internamente hablamos, ¿qué es lo que me quita el sueño? Eso es lo que me quita el sueño. Es cómo permanentemente estoy pensando en qué tenemos que hacer como equipo de recursos humanos para ayudar que el negocio logre sus resultados. Gracias por la pregunta, Jonathan. Sigo. Entonces, todo esto lo que ha hecho, digamos, es replantear y reenfocar el área de recursos humanos. Y pensarlo también desde una perspectiva más estratégica, común, y llevarlo, digamos, con estas cuatro preguntas. ¿Qué son preguntas? ¿Qué es cómo uno define una estrategia? Cuando uno trabaja en definir una estrategia, se tiene que contestar estas cuatro preguntas. Un cómo, un qué, un dónde y un por qué. Entonces, el cómo es en cómo el área de recursos humanos se va a organizar. ¿Qué áreas dentro del área de recursos humanos se van a definir para poder resolver o atender todas las necesidades que hay? Segundo, ¿qué perfiles de profesionales de recursos humanos necesito y requiero? Yo soy, y lo comentaba en la sesión con alguno de los chicos del sábado pasado, es, yo busco fomentar que haya mucha diversidad en el equipo de recursos humanos. Si han visto mi currículum, yo soy ingeniero industrial, con un posgrado en finanzas y con un MBA. Entonces, lo que yo busco, digamos, es que haya mucha diversidad y que haya de diferentes carreras, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese perfil que necesitamos para lograr cubrir esta estructura? Tercero, ¿cuáles son los procesos de gestión humana? Ahí entran ya los procesos. Vamos a ver más adelante cada uno de los procesos y vamos a profundizar como parte, ¿no? Siendo parte de esta sesión, la gestión del desempeño. Y bueno, ya hay temas de análisis de información, hay un tema ya de analíticos que hoy está muy, muy en voz. Ese es el cómo vamos a hacerlo. El qué vamos a hacer es el cómo desarrollamos y generamos en cada uno de los trabajadores de la compañía esa capacidad individual para lograr dar resultados. ¿Cómo logramos que el liderazgo genere, digamos, resultados desde su rol, digamos, de líder de los trabajadores, ¿no? Y cómo la organización en su conjunto se mueve de tal forma que logra resultados. ¿Qué es una capacidad organizacional? Cuando hablamos de capacidad individual es lo que cada persona sabe. Y cuando hablamos de capacidad organizacional es cuando la organización sabe. Por ejemplo, cuando decimos en Procter & Gamble, digamos, la capacidad que la distingue es sus prácticas de marketing. Ya no es una capacidad individual, es una capacidad organizacional. Es algo que distingue a la compañía. Ese es el qué, el dónde. Hay que entender cuál es el contexto de negocio, cuál es el desafío, cuál es el reto en el que está hoy día el negocio. Entonces, estamos en un momento de innovación, estamos en un momento de, digamos, de transformación digital, estamos en un momento de expansión. ¿En qué momento está el negocio? Grupos de interés, nuestros stakeholders, es a quiénes o a todos vamos a cubrir, ¿no? Y ahí está el porqué. La sumatoria de todo esto es el valor que da el área de recursos humanos, ¿sí? Entonces, para lograr esto que les comentaba antes, hoy día tenemos que trabajar en el área de recursos humanos para lograr este desafío. Y es de afuera, el concepto es de afuera hacia adentro, ¿sí? Y es de arriba hacia abajo. Quiere decir, primero definimos el porqué, el dónde, el qué y luego el cómo, ¿sí? No es como yo lo describí, que era un poco más sencillo, sino al momento que planteamos la estrategia, va de la punta de la pirámide hacia abajo. Esto lo pueden encontrar, digamos, esto es material disponible, esto es Dave Urich, que es, de alguna forma, casi el padre de los temas de talento de la Universidad de Michigan. Y lo último, digamos, para ya completar esto, es lo que ha ocurrido en la ciudad de recursos humanos es una evolución. Y hemos pasado, digamos, de ser un área de administrar el personal, quiere administrar el personal, pagar el salario, ¿no? Pagar el salario, pagar, digamos, asegurar, digamos, las relaciones laborales, de gestionar el sindicato, que es importante y muy relevante, ¿no? Y de ahí pasó a un experto funcional, ¿no? Hacer un experto en selección, hacer un experto en la gestión del desempeño, hacer un experto en la compensación, pero todavía dentro, más mirándonos hacia adentro, no mirando hacia afuera, sino hacia adentro. El tercero, ya pasar a tener un rol estratégico al interior de la organización, y era este nuevo enfoque que seguramente han escuchado de este business partner, ¿no? O sea, ya era como salir de nuestro mundo, digamos, de nuestros temas, y comenzar a estar más cerca de los líderes del negocio, un poco entendiendo las oportunidades que ellos tenían, las dificultades, la problemática que ellos tenían, cómo desde nuestras funciones podíamos ayudar. Y al otro frente, que es este en el que estamos hoy día, y es como nuestro enfoque es de afuera hacia adentro. Y es cuál es el valor que queremos generar, cuál es el impacto que queremos añadir. Entonces, habiendo dicho esto, y completarlo, digamos, ya con el Departamento de Recursos Humanos, cómo organizamos para ejecutar los profesionales y las prácticas, y que hay, desde dentro de Recursos Humanos, cierta expectativa de que algo ocurra diferente, ¿no? El 58% de los empleados de Recursos Humanos cree que su función se considera un socio estratégico del negocio. Quiere decir que hay un 42% que piensa que no. O sea, casi hay la mitad de personas de Recursos Humanos que aún no sienten que están siendo un socio estratégico del negocio, ¿no? Y el 57% de los líderes empresariales sienten que los líderes de Recursos Humanos comprenden las operaciones de su negocio. Eso quiere decir que hay más del 40% de líderes que sienten que las personas de Recursos Humanos no saben cómo el negocio da resultados, cómo los procesos funcionan. Entonces, hay una brecha. Entonces, hay, miren, la oportunidad que tenemos de generar valor por la productividad laboral que tiene la implicancia, la importancia que para los líderes del negocio tiene el trabajar en talento, el no trabajar el talento, el impacto que genera en los proyectos, en las iniciativas de la organización, ¿no? Y cómo ya podemos armar, digamos, estrategiamente nuestra propuesta de valor. Con todo eso, aún seguimos teniendo una brecha para seguir mejorando nuestro impacto en el negocio. Y aún tenemos líderes del negocio que no nos ven como socios del negocio o más cerca de entender cómo opera el negocio. Entonces, miren la oportunidad que tenemos. Entonces, ahí es donde podemos lograr que un proceso de gestión del desempeño puede generar valor. Así es que, habiendo dado esa introducción, me dicen, digamos, sé que hay un break. Me avisan en qué momento es el break. Creo que eran los 45 minutos. Voy a ser bien, digamos, respetuoso con el tiempo. Comenzamos 6 y 10. Así es que, si es correcto, me confirman. A las 6 y 55 hacemos un break de 5 minutos y retomamos los otros 45 minutos. ¿Estoy bien? ¿Sí? Sí, profesor. Listo. Muy bien. Entonces, los invito, digamos, a explorar, abrir su mente, digamos, a ver lo que está detrás, digamos, de esta cortina. La gestión del desempeño es un proceso crítico de la gestión del talento, ¿no? Tenemos reclutamiento, tenemos la gestión del desempeño, tenemos la capacitación, el proceso de sucesión, el liderazgo, la compensación, y todo, digamos, ya la gestión misma del talento, ¿no? Entonces, la gestión del desempeño es clave porque impacta en todos estos procesos. Por ejemplo, el reclutamiento no impacta en la gestión del desempeño. La capacitación, sí. La sucesión también, el liderazgo también. La compensación también. Perdón, la compensación no impacta, no llega, ¿no? No es de doble vía. Lo que son de doble vía es el liderazgo, la sucesión, la capacitación, la gestión del talento. Pero la gestión del desempeño impacta a todos los procesos de talento. Miren la relevancia que tiene una gestión del desempeño. Y este video, digamos, de Simón Sainek lo voy a dejar para el final o para el inicio de la segunda sesión. Si quieren, pueden investigar quién es Simón Sainek. Realmente no es un video muy nuevo, pero me encanta ponerlo cuando hablo de la gestión del desempeño. Lo voy a poner al inicio de la próxima, de la sesión 2. Entonces ya entramos, digamos, con la gestión del desempeño. Y una gestión del desempeño, desde mi perspectiva, tiene que lograr generar una cultura de resultados. Entonces, aquí comenzamos a linkearlo con todo lo que les dije antes. Para que no piensen, oye, ¿por qué nos dijo Luis del Castillo todo esto antes? Hubiéramos entrado de frente a la gestión del desempeño para que vean que todo tiene una conexión. Y todo tiene un por qué. ¿Se acuerdan de la pirámide, la parte de arriba? El por qué. Siempre piensen por qué lo hacemos. No lo hagan sin saber el por qué lo hacemos. Eso se llama propósito. En algún momento, si quieren, y no da el tiempo, podemos hablar también del propósito. Entonces, miren, que la gestión del desempeño lo que busca es generar una cultura de resultados. Esa cultura de resultados, lo que tiene que garantizar es que todas las áreas de la organización, marketing, ventas, operaciones, finanzas y gestión humanas, estén apuntando a una meta común. Entonces, ahí tienen el primer foco u objetivo que tiene una gestión del desempeño. Es garantizar que toda la organización esté enfocada en una misma meta. Que todos se estén apuntando a lograr un mismo resultado. Y van a ver cómo se hace. Porque dicen, oye, ¿cómo el analista o el primero en la línea tiene el mismo resultado que el gerente general? Van a ver cómo funciona eso. Para lograr esto, hay tres grandes pasos. El primero es alinear las metas individuales con la estrategia o con las metas principales del negocio. Segundo, es desarrollar a los colaboradores para lograr los resultados. Y tercero, es reconocer el desempeño. Reconocer a quienes están haciendo una diferencia. ¿Qué es lo que uno espera, digamos, con una gestión del desempeño bien implementada, bien gestionada? Es que cada uno de los colaboradores pueda decir, tengo claro qué hacer, cómo hacerlo, y soy reconocido por ello. Si logramos que todos los colaboradores digan esta frase, estamos teniendo una gestión del desempeño, que logra el por qué. Si tenemos una gestión de desempeño que no logra que los colaboradores, trabajadores, digan esto, algo no estamos haciendo bien. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos, desde mi perspectiva, los tres pasos de una gestión del desempeño que alinea a resultados? Lo primero es, el input es las prioridades estratégicas. ¿Qué son prioridades estratégicas? Los objetivos de la compañía. Los objetivos que pueden tener, digamos, hasta el negocio más pequeño. No piensen solamente en un negocio muy grande. Piensen en la farmacia, en la ferretería, en el restaurante. Todos, como les dije a un inicio, tienen un objetivo. Y van a ver cómo, de una forma muy simple, podemos hacer que funcionen modelos que parecieran sofisticados y solo para compañías grandes. No. Esto funciona para quien quiera hacerlo y crea que esto lo ayuda. ¿No? Y yo creo que ayuda mucho. Entonces, arrancamos todo con los objetivos del negocio. Venta, utilidad, costos, evicta, si ya comenzamos a utilizar términos que ustedes ya deben estar conociendo, ¿no? Ahí definimos esas prioridades estratégicas. El paso uno es establecer las metas y expectativas del desempeño. Quiere decir, ¿a qué me voy a comprometer yo para ayudar que esos objetivos se logren? Vamos a ver cómo se hace eso. A eso le llamamos alineamiento. La segunda etapa del proceso es el mantener diálogos de desempeño. ¿Qué quiere decir? Que los jefes estén, que tengan la frecuencia correcta para conversar con sus trabajadores individualmente o grupalmente. Vamos a ver cuáles, las dos funcionan bien, para ver qué tan bien están logrando sus metas y qué tan bien están logrando sus resultados. ¿Qué tanto esos resultados están ayudando al resultado principal del negocio? ¿No? Y eso es lo que se llama feedback. Van a ver, digamos, que a mí no me gusta mucho la palabra feedback. Se lo voy a comentar en la última sesión cuando hablemos sobre el futuro de la gestión del desempeño. Pero bueno, para hacer un término que hoy día escuchamos, es el feedback. Y el paso tres, que es el reconocimiento, es el evaluar, quiere decir, el validar o confirmar qué tan bien se alcanzaron estas metas y estas expectativas de desempeño y qué implica que cada trabajador o el equipo haya logrado o superado, digamos, esos resultados. ¿Qué va a implicar eso? Y cómo ahí se conecta con los otros procesos que les mencionaba previamente. ¿Sí? Esto es la gestión del desempeño. ¿Sí? Preguntas, consultas, dudas, murmuraciones, si lo tienen, antes de salir a cinco minutos de break. Si no hay preguntas ni consultas, salgamos cinco minutos al break y siendo exactamente seis y cincuenta y siete, arranco puntual, seis, seis y son seis y cincuenta y ocho, arranco puntual, siete y tres minutos. Listo. Entonces, bueno, habiéndoles contado, digamos, ya todo esto y habiendo puesto ya cómo funciona una gestión del desempeño, voy a entrar en estos cuarenta y cinco minutos. Terminamos exacto, digamos, siete y casi siete y cincuenta. Les cuento, digamos, qué viene acá. Y voy a entrar a cada una de las etapas con un poco más de detalle. Y en el, al final, me paro, digamos, voy a ver unos, unos minutos como para que puedan hacer todas las consultas que quieran sobre esto que les voy a ir compartiendo. Entonces, paso uno, etapa uno, establecer metas y expectativas de desempeño. ¿Cómo lo definamos? Acá, y un poco también poniéndoles un contexto. Acá yo le estoy planteando y estoy compartiendo la parte más teórica. En la siguiente sección podemos verlo, lo vamos a ver un poco más en la práctica, cómo funciona esto. ¿Ok? Así es que la idea es darles el, el cómo, por qué tiene estos tres pasos e incluye estos tres pasos. ¿Sí? Entonces, la etapa uno es establecer metas y expectativas de desempeño. Hablamos, digamos, que esas expectativas tendrían que estar bien alineadas a esos objetivos del negocio. ¿Ok? Aquí los jefes, lo que tienen que garantizar es que haya ese alineamiento. ¿Qué significa alineamiento? Que mis objetivos como trabajador tengan un impacto a los objetivos que tiene el área. Y los del área, los de la compañía, el negocio, ¿no? Y, y eso permita, digamos, en los colaboradores, claridad, foco. Quiere decir que tengan claro lo que tienen que lograr. Que tengan el foco, que sepan que eso es lo que tienen que hacer por el cual están aquí. ¿No? Y para mí es bien importante, tiene que tener reto. Yo siempre menciono, digamos, cuando defino y converso sobre esto, que cuando yo defino objetivos o defino expectativas, tienen que lograr tres cosas. Y pareciera, digamos, muy difícil, pero yo creo que no. Es cuestión solamente de dedicarse y pensar cómo hacerlo. Lo primero es que ese objetivo tiene que hacer que yo salga de mi zona de confort. No tiene que ser un objetivo que es lo que yo permanentemente hago. Yo siempre traigo el ejemplo y es un área de contabilidad, su objetivo, su resultado es presentar al final de cada mes o al inicio de cada mes el estado de pérdidas y ganancias de la compañía de ventas de ese mes. lo hace el área de contabilidad de la compañía o lo hace el contador que tiene la empresa, digamos, o el negocio pequeño, pero al final, digamos, de un periodo, en ese objetivo tiene que, el entregable es el estado de pérdidas de ganancias, donde están las ventas, los gastos y la utilidad. Un objetivo o una expectativa de desempeño no es entregar o presentar el estado de pérdidas de ganancias. Eso es algo que ya ocurre. Eso no me saca de mi zona de confort. No hace que haga algo diferente. ¿Qué significa un objetivo? Que uno puede decir que la presentación de los estados de pérdidas y ganancias se van a hacer con dos días menos de los que se hacía antes. Entonces, si esa área de contabilidad o ese contador presentaba esos estados de pérdidas de ganancias el día 5 o el día 7 de cada mes, el objetivo es, ahora lo vamos a presentar no el 5 ni el 7, sino tres días antes. El 2 o el 3 del mes que inicia. En la medida que eso, ese objetivo sea importante para el negocio, ahí es donde comenzamos a decir que está alineado con los objetivos del negocio. A mí me parece que está bien alineado. ¿Por qué? Porque en la medida que el gerente general o los gerentes de ventas o el gerente marketing o el dueño de la bodega o el dueño, digamos, del restaurante, sepa cómo le fue en ese mes, va a poder más rápido ajustar algo para el mes que inicia. si se le fue un poco el costo los gastos, ya sabe que ese mes tiene que ver cómo se ajusta un poco los gastos y costos para poder no desbalancearse y mantener el objetivo que está definiendo. si las ventas no se dieron, entonces, cómo rápidamente identifica qué hacer para lograr la venta. Entonces, miren desde el frente de un rol que puede ser más operativo, cómo sí aporta muchísimo el resultado del negocio. Ese ya es un objetivo. Dos días menos en entregar esa información son dos días más que les damos al negocio, al dueño de la compañía o al dueño del negocio a tomar decisiones. Eso es lo que yo le llamo el primer lo primero que tiene que lograr el fijar unos buenos objetivos o una buena expectativa de desempeño es salir de mi zona de confort a hacer algo que hoy día no estoy haciendo. Segundo, ese objetivo o esa expectativa de desempeño debería permitirme aprender algo nuevo. Sigo tomando el mismo ejemplo. Si yo soy el contador y normalmente lo entrego el día 5 al día 7 para entregar los dos días antes algo diferente tengo que hacer. O aprendo un poco más de Excel para poder digamos hacer más rápido los cuadros y digamos y el acumulado de la información en el Excel con talas dinámicas con macros cuando logre hacerlo ya aprendí algo nuevo utilizar macros y utilizar tablas dinámicas ¿no? Si eso implicado digamos ya en algo más sofisticado como implementar una herramienta un sistema hacer una macro tampoco es sencillo pero bueno podemos avanzar un poco más ya eso implica un aprendizaje nuevo lo segundo es que tiene que ser algo que me permita aprender y lo tercero digamos que siempre yo lo repito no sale en los libros no lo van a ver en los libros es que es que tiene que ser algo que a uno lo divierta que uno quiera hacer ahora comenzamos a hablar ¿se acuerdan que les hablé digamos del 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 querer y poder bueno acá está el querer si es algo que me divierte es porque lo voy a hacer porque tengo el interés de hacer entonces un objetivo y una expectativa de desempeño tiene que tener esos tres objetivos desde mi perspectiva van a ver que hay otros que van a que se ven en los libros pero es el que me saque mi zona de confort me permita aprender y que me divierta ¿qué logra digamos esta esta fijación esta primera etapa de fijación de metas o expectativa de desempeño oriente el desempeño hacia acciones claves que impulsen resultados de la empresa sigan pensando en el ejemplo del 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 contador que hace el estado de ganancias dos días antes de lo que se hacía antes es un mecanismo de comunicación porque permite conocer los objetivos de la empresa y cascadearlos imagínense esa conversación ¿no? en donde el jefe el jefe de contabilidad le dice al contador mira sabes el gerente general me ha dicho que necesita mientras más rápido tenga la información más rápido va a poder tomar acción entonces oye el contador le puede decir mira entonces lo que voy a hacer es presentarlo con más anticipación miren ya la conexión entre resultado de la compañía y trabajo que tiene que hacer la persona el mecanismo de comunicación permite conocer los objetivos de la empresa y cascadearlo a todos los niveles acuerdo de desempeño ¿no? refleje el compromiso el desempeño el colaborador para el periodo que se evalúe entonces ya se tiene claro digamos cuál es el objetivo y siguiente digamos es que lograr objetivos específicos como el ejemplo que les di incrementa la probabilidad de lograr un objetivo en un 70% e incrementa la productividad de la persona en un 19% si nosotros fijamos objetivos que no son así de claros y específicos no vamos a lograr el resultado entonces acuérdense de este ejemplo y así pueden tener mil ejemplos vamos a hacer en la siguiente sesión un poquito de ejercicio para que no se convierte solamente en una sesión en la que yo les hable sino que podamos interactuar un poquito más esto digamos está vamos un poquito más rápido esto esto es asociado a lo que les comentaba antes cómo definir indicadores y metas y un poco dentro un poquito más al detalle con un poquito más de cómo definir un indicador un KPI este tiene que generar valor en producto en proceso en el servicio y que es un KPI es un Key Performance Indicator es un indicador clave de desempeño para definir adecuadamente un objetivo una expectativa de desempeño lo que tenemos que tener claro es mis funciones cuál es el rol que desempeño porque no voy a poner yo soy el contador no voy a poner a un objetivo de venta ni de marketing ni de otro rol ¿no? tener claro mis funciones mi rol y los resultados esperados del puesto mi rol como contador es entregar la información contable que la compañía genera define los indicadores analizando cómo la posición apoya los objetivos del área esto es un poquito vamos creo que avanzo un poquito más rápido y es para lograr definir claramente objetivos utilizo la metodología SMART y esto es lo más típico y lo que lo que van a encontrar con más frecuencia ustedes y es ¿qué es SMART? un objetivo tiene que ser específico el ejemplo ¿se acuerdan que les puse los dos días menos? medible ¿sí? si lo entrego al mismo tiempo que el antes no logré el objetivo si lo entrego un día menos tampoco logré si lo entrego dos días menos logré el objetivo si lo entrego tres días menos superé el objetivo eso quiere decir medible alcanzable es que esos dos días menos sí sean factibles que no sea algo que no se pueda hacer con esfuerzo pero se alcanza que sea retador alineado con el segundo punto que les comentaba ¿no? o el primero ¿no? era salir de su zona de confort y que se logre en un plazo de tiempo eso es cada vez que uno fija un objetivo o una meta tiene que ser SMART hay una serie de preguntas que uno se hace y que vamos a conversar con más detalle cuando hagamos el ejercicio van a ver que vamos a preparar eso así como yo defino los objetivos también defino el cómo lo voy a hacer ¿no? qué es lo que voy a hacer para lograr ese objetivo ¿no? entonces ahí es donde yo evalúo cuáles son las áreas donde tengo gestión directa o indirecta para poder identificar qué es lo que tengo que hacer para lograr ese objetivo qué está dentro de mi alcance de ahí paso a identificar qué acciones requiero hacer para lograrlo y ahí describo cómo puedo llevar a cabo estas acciones entonces lo primero que hago es acuerdo con mi jefe que mi objetivo de reducir en dos días la entrega de los de pérdidas y ganancias va a ser mi objetivo y eso se alinea con lo que él me mencionó que el gerente general le dijo que necesitaba hacer tomar decisiones lo más rápido posible habiendo definido eso digo que y ahora evalúo cuáles son las áreas en donde tengo gestión digo que yo voy a trabajar en donde tengo influencia que en qué cosas de lo que yo hago me permitirían reducir esos dos días ¿sí? en el punto dos es qué acciones requiero hacer ¿no? entonces tengo que hacer una macro tengo que hacer digamos una tala dinámica tengo que pedir un poco más tengo que pedir la información con anticipación no lo sé hay cosas que pueden ir apareciendo y el paso tres es cómo lo voy a llevar a cabo ah mira tengo que hacer una macro me tengo que matricular en un curso digamos de Excel avanzado o tengo que pedirle digamos a mi amigo digamos del área de sistemas que sabe más digamos de Excel que me enseñe macros y me enseñe a hacer tablas dinámicas ahí es donde defino el cómo voy a hacer para lograr el objetivo ¿sí? y hay unas preguntas que nosotros proponemos para que las personas digamos definan el cómo van a lograr ese objetivo ¿sí? muy bien eso es el primer paso entonces el primer paso de un proceso de gestión del desempeño es acordar lo que le podemos llamar objetivos es las metas es las expectativas de desempeño miren cómo se conecta desde una función más operativa hasta el nivel de negocio y cómo logro detallar ese objetivo en un plan de acción que me permita saber ¿se acuerdan la palabra? ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿no? ese entonces es cómo responder claramente ese enunciado que es lo que queremos que los trabajadores digan que sé lo que tengo que hacer ¿sí? esa es la primera pregunta que tenemos que resolver pasamos a la segunda etapa que es mantener diálogos de desempeño ¿qué significa mantener diálogos de desempeño? y es que los jefes estén pendientes de que también las personas están alcanzando logrando los objetivos o las metas que se habían planteado ¿no? que se habían propuesto y la idea digamos es ir viendo que también se están logrando esos objetivos la intención es que se le dé retroalimentación sobre el avance que está haciendo bien que no está haciendo tan bien y tiene que cambiar y principalmente que buscamos es hacer que las personas alcancen lo que se llama el máximo potencial ¿qué es el máximo potencial? cada uno de nosotros no sabe hasta dónde puede llegar ¿en qué momentos uno y uno dice oye uno y capaz a varios a ustedes le ha pasado si no es a todos oye yo no sabía que podía hacer esto ¿en qué momento uno dice eso? porque ha habido algo en particular que lo ha motivado a uno o lo ha empujado si fuera el caso a hacer algo y después de hacer ese algo es donde uno dice yo no sabía que podía haber llegado a hacer eso ¿no? para los que comienzan a hacer digamos yogi o running como se llame y que nunca lo han hecho dicen bueno si logro por lo menos trotar y llegar digamos a los dos al kilómetro digamos en 15 minutos no sé si es poco o mucho para los que lo hacen seguramente tengan mucha más información dice para mí hacer un éxito en el momento en que ya lo logró y hasta lo va superando y es capaz de ver que lo puede hacer más es ahí donde uno dice uy yo no sabía que podía hacerlo miren lo potente y esas son las conexiones que quiero que ustedes comiencen a hacer en el momento en que uno dice yo no pensé que podía hacerlo pero sé que puedo hacerlo comienzan los escalones del desempeño incremental porque si ya subí un escalón y logré evidenciar que pude hacerlo aunque antes capaz hubiera pensado que no podía haberlo hecho para el siguiente escalón digo oye si ya pude llegar acá puedo pasar al siguiente escalón lo mismo ocurre en el trabajo y ahí comenzamos a conectar con el liderazgo quien es la persona que tiene que generar esa conversación que tiene que generar esa conexión es el jefe ahí hay una diferencia entre jefe y ser líder ¿no? ahí cuando ustedes leen hay una diferencia y bueno sigo hablando del líder o del jefe no hay problema en esta conversación por el momento pero entonces miren entonces cuando hablamos del máximo potencial es eso es cómo logramos evidenciar en cada persona ese comentario sabía que podía hacerlo miren o no pensé que podía hacerlo porque en el momento que dice no pensé es que para el siguiente escalón dice oye si ya lo pude voy al siguiente escalón ahí es el desempeño incremental ahí es donde la compañía comienza a tener desempeños incrementales ahí es donde la compañía el negocio pequeño imagínense una farmacia pequeña un restaurante chiquito ese mozo ¿no? que tiene el digamos el cocinero el hijo oye véntete véntete digamos esto copa digamos que no está saliendo hoy día y nos hemos hecho 10 platos y hemos vendido uno y si yo era como vendo lo copa digamos en invierno cuando todo el mundo está pidiendo ¿no? sopa de pollo calde de gallina lo que fuese y en su primer intento el cliente ofreciéndolo el cliente le dice oye me convenciste tráeme lo copa entonces el mozo va a decir oye me funcionó ¿qué creen que va a ser la siguiente vez? va a seguir utilizando la misma estrategia porque le funcionó y la siguiente vez le va a funcionar mejor aún no quiere decir que va a vender la siguiente copa igual pero es más seguro que logre vender después de terminar el día las 10 que el cocinero dijo que venda miren a dónde llega el desempeño ¿no? entonces son detalles que uno tiene que darse cuenta digamos que estas cosas no son de compañías grandes esto ocurre en cualquier momento en cualquier caso que podamos utilizar ¿qué significa un diálogo desempeño ¿no? es un proceso de comunicación entre líderes y sus colaboradores para asegurar el logro de los objetivos ¿no? en este ejemplo que les dije del mozo digamos el cocinero le dice oye vente oye ¿qué hiciste? oye le dije esto esto y lo vendí oye qué bueno ¿por qué no lo haces así para el resto? tienes razón oye ¿ya qué hiciste eso? ¿por qué no le vendas? le dices esto y le sacas este otro plato que no está saliendo ahorita digamos que no venda lo que está guardado y está por malograrse lo que esté bueno y que se pueda digamos seguir vendiendo ¿no? miren esa conversación miren lo que se está generando ¿no? eso ocurre en un negocio chiquito y ocurre en un negocio muy grande se los digo por experiencia porque si es que Luis sigue en la línea sabe que yo he estado en los dos lados en el negocio chiquito de restaurante siendo mozo y hoy día en una compañía grande siendo el director de talento de esa compañía grande debe generar acciones concretas para maximizar el potencial del colaborador lo hemos hablado ¿no? y el ejemplo que les he dado el éxito de la reunión depende de una adecuada preparación es bueno es bueno que el jefe se prepare antes pero puede ser también como se los dije simple sencillo sin mucho sin mucha preparación también ¿qué objetivo logramos con esto? y es principalmente lograr que los colaboradores cumplen con sus objetivos ¿no? que la compañía logre sus resultados visualizar el desarrollo de la gente imagínense ese mozo al final del día dice oye lo hice logré vender las 10 copas que no estaban saliendo y los 10 platos esos que no estaban saliendo no generé una pérdida del negocio ¿por qué? porque al día siguiente si es un negocio digamos cuidadoso respetable lo que hubiera podido lo que no podía hacer es vender esos productos otra vez era una pérdida quiere decir costos que no se van a recuperar menos menos utilidad para un negocio digamos de 5 personas entonces miren digamos la conexión que hay ¿no? y eso ocurre y vuelvo a repetir y voy a hacer ahí digamos repetitiva en un negocio pequeño o un negocio muy grande para ello ¿qué debo hacer? reforzar lo que el colaborar hace bien ¿no? y les comenté ¿no? lo del cocinero oye qué bien qué bueno que hiciste lo mismo ocurre con un jefe oye ¿qué hiciste? o no en la presentación estaba ahí varios directores les presenté esto y me salió muy bien me felicitaron y el proyecto ya estaba aprobado oye qué bueno dime ¿qué hiciste? bueno hice esto hice lo otro oye mira mira esto que has hecho para que lo sigas haciendo las siguientes veces miren digamos la fuerza que tiene este tipo de conversación ¿sí? ayuda a modificar aquellas acciones que dificultan o impiden el alcance de los objetivos que también es importante oye esta conversación quédate de venderles este plato y no me funcionó yo creo que voy a tirar la toalla mejor vendamos lo que sale no espérate dice el cocinero a ver si vamos por este otro lado y le dices esto y lo combinas entre lo copa con su arroz con pollo a ver si sale junto dices oye capaz funciona a ver voy a cambiar y a ver si me sale lo mismo ocurre también cuando estás en una compañía grande y tienes que presentar un proyecto que puede ser de cien mil cincuenta mil diez mil dólares igual chicos no sientan que hay diferencias la tercera etapa la etapa de evaluar y reconocer el desempeño que implica esto y es cuando los jefes evalúan digamos que también los objetivos que nos planteamos se dieron se alcanzaron se lograron lo que se haya previsto más que la evaluación como tal lo importante es el reconocimiento porque lo que busca una evaluación del desempeño es que ese desempeño sea cada vez sea incremental ¿no? hoy día logré vender dos platos el día siguiente voy a lograr vender tres platos y así está el desempeño incremental hoy día logré digamos generar un proyecto digamos de diez mil dólares el próximo mes va a ser de doce mil y así voy incrementando mi desempeño entonces lo que uno busca es eso es que la evaluación le permita generar una motivación y que le permita a la persona al trabajador identificar qué hizo bien para que la siguiente vez lo siga haciendo ¿sí? ¿sí? entonces evaluar medir el resultado del logro de los objetivos individuales ¿no? y reconocer ¿qué es? es generar desarrollo ahí comienza a dar ejemplos ¿qué significa desarrollo? un ascenso ¿no? hasta más abajo promociones puede ser digamos algo que aprendí oye antes no sabía manejar las macros ahora ya sé manejar macro mira lo que has logrado y lo que vas a permitir te permitiría hacer antes ¿no? asignaciones oye mira yo he visto que te sale haces muy bien esto te vamos a dar este proyecto oye eres muy buena haciendo esto otro ¿qué te parece si participas de esta iniciativa en la que estamos trabajando? o mira ¿qué te parece si te asigno este proyecto para que tú lo lideres? entonces comienzas a también a tomar un poco más de responsabilidad aprender más entrenamientos ¿no? donde las compañías invierten más no invierten en los que no logran desempeño entonces ahí refuerzo un punto mira no mi desempeño no es bueno porque la compañía no me entrena no así no funcionan las cosas no así no funcionan las cosas si soy radical y o muy directo en eso así no funcionan las cosas porque lo primero que uno tiene que demostrar en el trabajo para los que lo contrataron es hacerlo bien y va a tener desafíos que cuando requiera aprender seguramente va a tener un entrenamiento pero ya entrenamientos que sean mucho más completos van a ser entregados a personas que superan sus resultados que demuestran y si no lo superan tienen actitud quieren hacerlo entonces oye y regresa otra vez al querer y poder esta persona quiere hacerlo tiene toda la intención tiene compromisos se sienta el costado para ver cómo lo hace el costado y todo ahí donde las empresas dicen no aquí hay que entrenarlo porque tiene la motivación pero si tengo una persona que no tiene la actitud que no tiene las ganas que no está motivado que no está entonces oye para qué la compañía va a invertir en entrenarlo si no tiene la motivación por lo menos en hacer lo que sabe hacerlo por lo menos entonces el entrenamiento no es una responsabilidad de la compañía no es una obligación no es una necesidad que se implementa en el momento en donde se identifica que el colaborador va a aprovechar ese conocimiento porque todo es inversión ¿sí? y es inversión para uno porque si uno cuando dice no es que la compañía se beneficia en entrenarme sí totalmente de acuerdo pero yo también me beneficio con ese entrenamiento porque ese conocimiento yo me lo voy a llevar no lo voy a dejar en el escritorio ese conocimiento me lo llevo ¿dónde me lo llevo? me lo llevo puesto ¿sí? proyectos hablamos de proyectos promociones y compensación me puedo tener un bono puedo tener un aumento viene el tema reconocimiento ahí es donde el reconocimiento comienza a tener sentido y donde las personas dicen oye valió la pena el esfuerzo para que esto ocurra tiene que darse algo si yo estoy en un sitio en donde no hay un reconocimiento la evaluación del desempeño no tiene sentido entonces los tres elementos que hemos hablado digamos de de alineamiento de desarrollo reconocimientos todos tienen sentido un porqué siempre acuérdense de eso de un porqué y sobre ese porqué tener claro digamos lo que hay que lograr y en esta tercera etapa lo que hay que lograr es reconocer no solamente evaluar la evaluación va a ser el input para el reconocimiento pero el punto clave es reconocer que el trabajador diga valió la pena el esfuerzo valió la pena lo que dice si la compañía no tiene esa buena práctica es mejor que no tenga una evaluación desempeño o si lo tiene ser consciente que hay unas oportunidades pero tiene que darse esos dos como que claridades ni todo lo puede dar la organización o la empresa así sea la más grande ni tampoco todo lo tiene que dar solamente el trabajador son dos empresa y trabajador los tienen que dar digamos y ofrecer digamos en función de que tanto el trabajador está evidenciando el compromiso el resultado y la actitud de hacer las cosas y ahí es donde la compañía tiene digamos yo siento una responsabilidad muy bien ¿qué más? en la etapa de evaluar y reconocer el desempeño es lograr que cada colaborador conozca la opinión acerca de su desempeño es importante que sepa que tan bien lo hice ¿cuáles son mis puntos fuertes? mis puntos por mejorar para poder tenerlos claros y para el siguiente periodo volverlos a digamos saber qué es lo que estoy haciendo bien para seguirlo haciendo qué es lo que no estoy haciendo tan bien para comenzar a mejorar ¿no? establecer la fase del próximo ejercicio ¿no? ¿por qué? por estos puntos por mejorar por estos puntos fuertes identificar necesidades claves de desarrollo para el próximo periodo y es oye ya aprendiste esto ahora para estos nuevos objetivos metas o desafíos vamos a hacer que estas acciones que definas te ayuden a desarrollar esto adicional si vamos acumulando desarrollo o sea debería ocurrir que la persona que entró a la compañía de ahí a unos dos tres o cuatro años iría a ser una persona mucho más completa si ustedes están en una compañía dos o tres años y dicen oye yo sé lo mismo o un poco más de lo que sabía cuando entré a la compañía hace dos años o tres años no solamente cuestionen la compañía yo les diría principalmente cuestionense a ustedes porque son ustedes los que no encontraron cómo en ese rol podían sacarle el máximo del provecho y hay para alguien digamos que así y lo digo un ejemplo que ha sido mozo que limpió pisos en el restaurante que he sido practicante sacando fotocopias engrampando llevando sobres digamos a los clientes digamos hasta el rol que yo llevo hoy día en todo rol supe digamos que había algo para aprender eso es actitud no sé si eso me ayudó o no digamos para mi carrera profesional pero siento que es bien importante cuando hablamos del desempeño así es que quiero hacer un recuento digamos a 15 minutos de cerrar digamos la sesión o a 10 minutos de cerrar la sesión sobre digamos la evaluación del desempeño y y y ahí abrir las preguntas hablamos digamos de la evaluación del desempeño la gestión del desempeño se inicia en base a los objetivos del negocio y de ahí tenemos que definir objetivos que se alineen a esos objetivos del negocio se acuerdan del contador terminado eso durante el siguiente etapa es esas conversaciones para que el jefe sepa que también están logrando los objetivos pueden ser formales o informales se acuerdan la conversación del cocinero con el mozo después que le vendió el plato que no salía que te funcionó que te salió bien que hiciste que le dijiste oye porque no lo repites no y tres evaluar y reconocer el desempeño que es cómo reconocemos y para que la persona que demostró ese desempeño dijo valió la pena y lo que vamos a hacer es seguir reforzando el desempeño ese 20% mínimo o ese 25% que les mencionaba en las primeras láminas del crecimiento del desempeño para lograr el resultado del negocio bueno imagínense esto ¿no? el hacer bien este proceso entonces aquí es donde linkeamos bien la gestión del desempeño para lograr resultados del negocio preguntas y me está dando el tiempo para mostrarles el video de Simón Sainek pero quiero darles la chance de las preguntas bueno aprovechen sí buenas noches habla Jonathan otra vez sí Jonathan sí bueno ¿querés hacer un comentario? claro sí creo considero que es muy importante el reconocimiento cuando un trabajador llega a algún objetivo o se desempeña de una manera no buena creo que es muy importante porque eso permite al trabajador entender que su trabajo es apreciado por la empresa por el jefe por todos muy bien tenía una consulta ya bueno en el caso de en el aspecto del reconocimiento o un poco antes ¿cuáles son los algún método que utilizan digamos para que algunos de los trabajadores lleguen a los objetivos que se les plantean? por ejemplo ¿podría ser el tema de los incentivos? ¿cómo lo aplica? a ver yo tío si hablamos de digamos de 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 fuerza de venta de equipos de venta normalmente el incentivo es el la comisión ¿no? la comisión es el incentivo también ese reconocimiento el convertirse en el vendedor del mes el vendedor del año ¿no? el que 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 y aparecen los otros digamos opciones de reconocimiento un ascenso una asignación un proyecto pero lo más directo en el caso de una fuerza de venta es la comisión del incentivo si hablamos de un de un rol administrativo yo creo que es y acá hablaba digamos de cómo motivar el el alto potencial lo primero es reconocer el felicitar yo creo que a quien no le gusta digamos que lo feliciten me parece raro que alguien diga no a mí no me gusta que me feliciten no es 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 bueno se siente uno orgulloso ¿no? oye qué bueno lo hiciste oye qué bacán qué bien te salió esto no y qué bien trabajo me entregaste ¿no? oye te felicito que has hecho esto ¿no? entonces lo primero es felicitar y el felicitar no cuesta ¿no? no cuesta es simplemente el tener la intención el genuino interés de dar un mensaje positivo y tiene un valor hasta mayor que hasta el mismo bono porque la gente se va satisfecha el primero es felicitar ¿no? lo segundo digamos es hay un dicho que dice corrijo en uno a uno pero reconozco de forma grupal ¿qué dice esto? es que cuando tengo algo que decirle a un trabajador no lo hago frente a todos eso no es bueno lo hago uno a uno y de la forma correcta pero si tengo que reconocerlo lo hago frente a todos y no porque sea algo en particular sea el amigo del jefe no es porque reconocerlo realmente a uno lo motiva el saber que todos también lo ven a uno que está haciendo algo bien y no reconocen solamente a uno ¿no? se reconoce al equipo se reconoce a varios entonces reconocer grupal en un grupo ayuda también a reforzar digamos la motivación para mí esos son dos principales puntos digamos de generar un sentido digamos de querer hacer viene lo otro que ya lo que se puede decir material que es un bono que puede ser un bono trimestral el bono anual las utilidades que la compañía reparte también que es una obligación legal en Perú también es un reconocimiento porque al final esas utilidades dependen digamos de lo que todos logramos ¿no? entonces yo creo que esa es una combinación Jonathan creo que es bien importante el reconocer el felicitar y el dar un reconocimiento más material yo creo que también ayuda hay compañías negocios más pequeños porque las cosas no están en la situación en ese sentido pero el felicitar el agradecer yo creo que ya es bastante ¿no? el sentir que está uno trabajando en un lugar que es agradable para trabajar que es entretenido para trabajar en donde hay un buen trato yo creo que eso es bien importante ¿no? y a veces es hasta más valioso que simplemente la parte económica ¿no? no sé si tienen acá me hablan digamos de empoderar y sí todo este proceso de desempeño lo que hace es empoderar totalmente y confiar pero la confianza tiene límites y eso es bien importante uno no puede confiar de por vida entonces si yo tengo un trabajador que le asigna un trabajo y no lo cumple en la primera vez ok ya le doy una siguiente chance pero no lo cumple en la segunda ahí es donde uno comienza a perder confianza entonces sí es bien importante es dice oye ¿por qué ya mi jefe no me da los proyectos? no es que mi jefe ahora es amigo del costado cuando uno diría decir espérate la vez que me dio los proyectos o me dio esta tarea ¿qué tan bien lo hice? si lo hice bien y no tengo claridad ¿por qué ya no me lo sigue dando? bueno y eso es otra cosa pero creo que lo primero es pensar ¿qué es lo que uno hizo para ganarse esa confianza? entonces la confianza se evidencia en la medida que uno también demuestra con sus resultados que puede recibir más confianza ¿no? no sé si contesté a tu pregunta yo Natal sí gracias por el el comentario la respuesta todo claro conforme perfecto entonces si no hay más preguntas quisiera cerrar la sesión de hoy día o no sé tengo ¿cuánto tiempo tengo? creo que es cinco minutos o menos para ser respetuoso con el tiempo sí sí Luis ¿cuántos? ocho minutos ok entonces aprovechemos dejo el video de Simón Sainé que dura dieciocho minutos mejor para arrancar la segunda sesión y y prefiero que me hagan preguntas conversar sobre lo que hemos lo que hemos hecho lo que les he compartido hoy día ¿sí? sí buenas noches buenas noches sí sí te escucho sí amigo Luis soy Guillermo Guayanay de la carrera de marketing ¿qué tal? hola Guillermo yo quería que usted me pueda explicar yo vengo trabajando en en compañías de ventas ya y he visto diferentes políticas y mi pregunta vendría a ser este ¿por qué las empresas permiten que buenos vendedores se vayan de la empresa? ¿a qué se debe? yo tengo una experiencia en Lucchetti en el tiempo cuando ellos estuvieron en el Perú que sí reconocían a los vendedores mensualmente ponían una tabla y por orden de mérito uno miraba su nombre ahí en otra empresa estaba a cargo de un gerente el cual sí reconocía a los vendedores con bonos había incentivos en la forma de concurso para el personal de ventas y cuando llega este gerente se llega a retirar y entra otro nuevo quita todos esos incentivos ¿a qué se debe? gracias por su pregunta gracias por su respuesta no no a ti gracias Guillermo voy a ser muy transparente y honesto con la respuesta es no seguirlo porque no es una buena práctica creo yo cada compañía decide qué prácticas se implementa y qué pone en funcionamiento desde mi perspectiva y desde mi experiencia el tener una buena práctica de talento y cuando hablemos práctica de talento no estamos hablando de cosas muy sofisticadas cosas simples como las que tú has comentado ¿no? una tabla de ranking de desempeño digamos unos incentivos o comisiones alineados con el resultado de la venta ¿no? reconocimiento seguramente y premios dependiendo ¿no? si lo hubiese y tienes a la gente uno motivada y dos buscando permanentemente superar sus metas ¿no? entonces y evitas tener a los trabajadores con la pregunta que tú me traes ¿no? me dice oye ¿por qué lo quitaron? entonces tienes lamentablemente en un momento en donde hoy día no hay tanto trabajo y no hay tanto uno tiene que digamos estar en la compañía y de alguna forma aceptar las condiciones que esa compañía está brindando pero yo creo que eso no es eso no no es permanente en el tiempo ¿no? esperemos que pasemos de todo este trance digamos del COVID todas las situaciones las que estamos viviendo ahorita y que otra vez retomemos el crecimiento y que otra vez el empleo comienza a crecer y ahí es donde estos estas prácticas o esta falta de prácticas comienzan a hacer ver que las compañías pierden competitividad ¿por qué? porque pierden como tú bien dices a los mejores vendedores ¿dónde van a ir los mejores vendedores? en donde van a encontrar las prácticas y los incentivos que más los motivan y donde se sienten más a gusto y se van a ir para allá y se van a quedar con quienes con los vendedores mediocres con los vendedores que no cumplen con los vendedores que no logran digamos ¿qué es lo que más busca una compañía? vendedores cuando un país crece hay más gente comprando entonces ¿qué busca una compañía? más vendedores ¿y qué busca? mejores vendedores ¿y dónde van a estar esos mejores vendedores? en las compañías que ofrecen las mejores condiciones entonces las compañías que no ofrezcan esas condiciones se van a quedar con la gente mediocre y gente mediocre no va a dar resultados quiere decir que en el tiempo esa compañía va a dejar de existir no sé si en un año dos años cinco años o diez años pero si siguen con esas prácticas van a dejar de existir puede ser que este contexto el COVID ha hecho que se haya limitado muchas cosas y ha sido un proceso y ha sido un momento difícil para muchas compañías ¿no? pero esperemos que eso haya sido que sea temporal y otra vez retomemos el crecimiento y otra vez lo que hemos estado viviendo por lo menos los últimos veinte años ¿no? ¿sí? no sé si cubrió tu pregunta Guillermo sí muchísimas gracias no sé si tienen ahí otra pregunta alguna consulta que quieran hacerme buenas noches hola Jacqueline sí buenas noches quería hacerle una consulta claro este cada cuánto tiempo este un personal que ingresa nuevo puede ascender o sea cada cuánto tiempo se debe ascender a un personal que ves que está destacando ok no hay un plazo fijo Jacqueline primero depende mucho de la práctica que tenga la compañía las oportunidades y las posibilidades de que haya un ascenso ¿no? pero ¿en qué momento debería ocurrir? primero cuando la persona haya demostrado un resultado de un desempeño superior sobresaliente por encima del resto que el conocimiento que haya incrementado sus conocimientos ¿no? en ese momento en donde ya debería estar siendo debería pensarse ya en un movimiento si una compañía no logra generar un movimiento ¿qué va a pasar con ese chico que se desempeñó muy bien? voy a regresar otra vez al ejemplo que trajo Guillermo del vendedor ¿no? es un muy buen vendedor supera sus objetivos supera sus ventas sus prácticas de ventas mejoran incrementa el número de sus clientes la forma en la que logra la venta es más eficiente que el resto de sus compañeros no entonces si si esa compañía digamos no ve en él digamos un potencial supervisor de ventas o jefe de ventas y esa persona tiene la aspiración y cree que ya está listo para esa posición ¿qué es lo que va a ocurrir? si la compañía no lo hace en el momento correcto lo que va a ocurrir es que él se va a ir a otra compañía que sí le va a ofrecer esa opción entonces no es exacto a tu pregunta Jacqueline no hay una fe no hay un plazo exacto yo te diría es difícil que sea en el primer año en los dos primeros años pero no no hay un plazo exacto ¿dónde tiene que ocurrir? en el momento en el que la compañía dice ya lo tengo que ascender y tengo que ascenderlo antes que ya esté listo porque dicen no es que mira le falta liderazgo claro ¿cómo le va a faltar liderazgo si nunca ha liderado a nadie? entonces no podemos esperar que tenga liderazgo si es un vendedor va a aprender liderazgo cuando llega a ser supervisor entonces esos son los mitos que hay que comenzar a romper no no es que le falta tener un poco más de esto oye pero si ya en error lo está haciendo súper bien ese otro que le falta desarrollar lo va a hacer cuando ya esté arriba a menos que sea algo que lo limite para ser jefe pero si no lo es lo que va a hacer es que la compañía pierda una persona y en un momento en donde el país crezca haya más oportunidades haya más empresa haya más inversión va a haber más empleo entonces esa persona ese vendedor que dice oye yo estoy listo para ser supervisor y no me lo están dando acá yo digo en el momento que levante el teléfono y mande un par de currículos le van a salir opciones y se va a ir ¿qué pasó con la compañía? perdió un extraordinario vendedor y posiblemente un excelente supervisor entonces entonces yo creo que es un es un medio difícil definir un plazo creo que hay una hay que estar bien pendientes el líder y el área de recursos humanos digamos en qué momento comenzar a mover a las personas ¿no? pero yo creería digamos que pensando ya en ustedes como trabajadores de una compañía digamos si en la compañía en la que estoy no me ofrecen esas oportunidades y yo estoy demostrando algo diferente y estamos en un contexto en donde hay oportunidades de seguir a ver empleo vamos a voltear y van a aparecer opciones ¿dónde no aparecen opciones? cuando no hay empleo esperemos salir de ahorita de todo este tránsito digamos en el que estamos y que otra vez volvamos a a generar más empleo y y que haya más oportunidades para que ustedes puedan tener opciones muchas más opciones no una como las que yo digamos cuando yo entré salí de la universidad en el hace años tenía que agarrar lo primero que encontraba no había chance de elegir yo creo que ustedes han nacido una generación que sí tienen opción de elegir esperemos que siga así y que podamos seguir teniendo más opciones para que ustedes puedan elegir no sé si tienen otra pregunta sí buenas noches mi nombre es claro claro como hemos avanzado en el tema en el tema de la tecnología y encima de la pandemia ¿ha cambiado algo en el tema de los recursos humanos en las herramientas tecnológicas o también has disminuido trabajadores por el tema de hoy en día ¿no? ¿siguen cumpliendo sus objetivos o hacen más esfuerzos ¿no? de conseguir más mira a ver hay que diferenciar tecnología con automatización la automatización lo que lo que finalmente y ustedes están estudiando seguramente la automatización lo que hace es convertir un proceso manual un proceso que alguien lo hace a que lo haga una máquina o lo que lo haga digamos una herramienta esa es automatización y hoy día vivimos en un acero de automatización en todos los frentes más si ustedes agarran y leen digamos googlean y buscan el futuro de los trabajos van a cambiar y no es porque la automatización va a reducir los trabajos es porque van a aparecer otros trabajos por ejemplo yo digo hoy día es el momento para estudiar y yo sé que ustedes han estudiado y han eligido estudiar administración pero hoy día es el momento de la tecnología ¿no? el que estudió el que está estudiando tecnología hoy día realmente está entrando en un boom porque todo se está transformando en automatizaciones una parte pero esa no es la parte más importante milagros creo que fue la que me preguntó no es la parte más importante la sino la tecnología la digitalización eso no reduce puestos lo que hace es facilita que las cosas ocurran y por ejemplo en un momento en donde el distanciamiento social impide tener el contacto directo las herramientas digitales que están permitiendo que hacer esos contactos de una forma digital entonces igual ocurre tengo el vendedor y el comprador antes esa venta y esa ese proceso se daba face to face hoy día no se puede hacer en algunos casos por el distanciamiento social eso lo resolvió el el digamos el el tema digital ¿no? y eso digamos ha transformado todos los procesos y a tu pregunta en gestión humana sí en gestión humana se están transformando mucho los procesos ¿qué permite eso? generar una experiencia diferente en algún momento si logramos hablamos hoy día del journey del colaborador ese viaje del colaborador dentro de la compañía y la experiencia que tenemos que generar entonces la digitalización está ayudando a a a esa experiencia ¿no? y hacerlo más sencillo más simple un proceso de gestión de desempeño hoy día nuestra herramienta está en el celular entonces los trabajadores pueden registrar sus desafíos pueden hacer digamos sus seguimientos porque ya está digamos en un modo mobile ¿no? entonces eso facilita eso reduce tiempos eso que permite que estemos enfocados en otras cosas que pueden generar más valor ¿no? entonces yo diferenciaría la automatización que sí reduce procesos reduce actividades ¿no? reduce tiempos ¿no? versus el tema de la digitalización que lo que hace es genera una experiencia diferente transforma un proceso de una forma diferente ¿no? también facilita agiliza disminuye tiempos pero creo que hoy día la tecnología es digamos la herramienta principal de ustedes yo leí hace un par de años un artículo de un artículo de McKinsey que hablaba de cómo estaban transformándose los perfiles en las áreas de las áreas de compras en el en el mundo y era un estudio que ellos hacían sobre digamos las compañías de compras de digamos de ropa ¿no? de moda y habían tres cosas que ellos decían que hoy día los líderes de operaciones de compras cuando contratan personas requieren uno y fue algo que mencioné en la reunión anterior es gente que sea muy curiosa dos es gente que tenga una proactividad una iniciativa innata y tres que que sea que la tecnología le sea sencilla si se dan cuenta de las tres cosas ninguna tiene que ver ni con operaciones ni que sepa comprar ni que sepa de supply ni nada por el estilo si son son habilidades más blandas pero eso era lo que están buscando entonces nosotros hoy día en Belcor buscamos chicos que cumplan los tres criterios y esto de la tecnología es que en el área en la que vayas tienes que pensar cómo el proceso en el que estás involucrado la tecnología lo tiene que facilitar porque te vas a quitar tiempo no te estás eliminando tu puesto el primero que piense que no para qué pongo tecnología porque me voy a eliminar mi puesto no está pensando correctamente no no se están enviando su puesto lo que están haciendo es disminuir tiempo operativo en el que ustedes no están añadiendo valor y van a encontrar cómo añadir valor desde otro punto entonces para eso la tecnología entonces a tu pregunta milagros es estamos viendo una transformación en todos los procesos y en gestión humana no es ajeno al uso de la tecnología tanto en automatizaciones como en herramientas tecnológicas y digitales y dos cómo ustedes cuando entran a trabajar vean cómo incorporan la tecnología en lo que están usando y eso es hacer la diferencia no sé si tiene alguna otra pregunta creo que con esto terminamos no sé si con una y ya concluimos Luis de nuevo Jacqueline Aldave hola Jacqueline ¿cómo estás? Luis una de las preguntas que te quería plantear es sabiendo que la comunicación es muy importante en las empresas ya que hay que saber comunicar a los colaboradores para que se orienten hacia los objetivos que la empresa está buscando ¿qué tipo de comunicación es la más adecuada adentro de la organización? A ver es una pregunta bien amplia para hacer atención y depende del tamaño de la compañía lo que lo que recomiendo es que tiene que haber siempre una comunicación fluida transparente y cuando digo transparente quiere decir digamos como la sentimos como nos sentimos como las decimos como las queremos decir ¿no? y ser fluida tiene que ocurrir de una forma no impuesta sino tiene que darse fluidamente la primera comunicación es la del jefe con el trabajador directo ¿no? en el equipo en la función en particular tiene que haber una comunicación no puede haber solamente instrucciones tareas encargos tareas sino conversación ¿no? un poco más fluida con muchos porqués ¿no? ¿por qué hacemos esto? ¿cómo nos está yendo? ¿no? compartir un poco más de información yo creo que desde ahí desde ese punto básico es importante la comunicación y ahí bueno vas escalando un poco más la comunicación dependiendo del tamaño de la organización de una compañía muy grande utiliza herramientas digitales ¿no? herramientas de comunicación pero en compañías más pequeñas el contacto por lo menos así en Zoom o en Teams de conversar de interactuar con la gente es importante ¿no? y cuando volvamos otra vez a estar cerca y estar en la oficina o en el en el lugar de trabajo juntos es el la comunicación tiene que ser permanente ¿no? entonces yo sugeriría eso a tu pregunta creo que no nos vale el tiempo por el tema que vamos a tocar que es gestión del desempeño pero el tema de comunicación se puede abrir muchísimo y y entrar digamos a temas un poquito más especializados o con mucho más detalle ¿no? podría ser otro tema a conversar en otro momento claro que sí muy bien chicos bueno les agradezco digamos a los 32 que soportaron hasta el último momento por lo menos tuvieron la oportunidad de escuchar las últimas preguntas lo cual no lograron los otros 15 que se fueron durante el camino ¿ok? les pido digamos si pueden por medio digamos de sus profesores o del profesor boceta enviarles estas dos preguntas que le dije ¿qué esperan de estas tres sesiones? ¿y qué tendría que ocurrir para que cuena sus expectativas? ¿no? un poco para asegurarme que los contenidos y la conversación y lo que generemos realmente satisfagan las expectativas de ustedes ¿sí? nada me pusieron acá del teletrabajo mi pregunta sería ¿cuáles serían las estrategias que se han implementado en el área de recursos humanos entre los cambios en los procesos dinámicos en la estructura original ante la aparición del COVID listo para la próxima semana ok me la llevo Jan Paul y conversamos la próxima semana ¿sí? bueno chicos nada mil gracias nos volvemos a encontrar el próximo sábado y bueno envíen sus notas la respuesta a estas preguntas a su profesor ¿sí? muy bien gracias cuídense mucho chao gracias Luis gracias muchísimas gracias muchísimas gracias profesor del castillo muy amable por su ponencia muchísimas gracias también gracias a los chicos chicos vamos a recoger sus preguntas para la próxima semana ¿sí? nos estamos viendo gracias los esperamos el próximo sábado a las 6 de la tarde no se olviden chicos hasta luego gracias nos vemos chau 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 chau